A las 23 y 36 del domingo la luna entró en penumbra de la Tierra, pero todavía el cambio no era perceptible a simple vista. A las 0.34 del lunes el satélite fue tocado por la sombra terrestre y una hora después terminó de meterse completamente en esa sombra. Se la conoce como Superluna porque se produce en un momento en el que está relativamente cerca de la Tierra y llama la atención porque adquiere un color rojizo. Si la Tierra no tuviera atmósfera, la sombra de la Tierra sería totalmente negra y no veríamos la luna en un eclipse. Y la atmósfera hace que la luz solar se desvíe, se refracte, por lo tanto ilumina la luna, pero además la atmósfera terrestre absorbe parte de la radiación solar. La que menos absorbe es la radiación de color naranja y rojo, razón por la cual se producen los amaneceres y atardeceres. De hecho, puede sonar un vuelo poético, pero es estrictamente cierto. En los momentos en que la luna se veía roja, en la fase de totalidad del eclipse de hace unas horas, la luna estaba siendo iluminada por infinitos amaneceres y atardeceres que estaban ocurriendo en ese lapso en todo el mundo. Más de mil personas estuvieron en el planetario que a las 2 de la mañana cerró sus puertas, pero siguió trabajando con quienes estaban adentro hasta después de las 3. La luna terminó de salir definitivamente de la sombra terrestre a las 3.50. En América no volverá a verse un eclipse total de luna hasta noviembre del año 2021.